La exposición que voy a realizar aquí se llama Diario de Viaje porque es un recorrido a través de 28 obras entre las que hay pinturas y dibujos y es no solo un recorrido a través de las pinturas de diferentes temáticas, de diferentes lugares en lo que he transitado durante 13 años, del 2005 al 2018 y asimismo, como decía Pablo Picasso pintar es otra forma de llevar un diario y por eso el título que le puse de Diario de Viaje además, estamos en el Centro Cultural pero antiguamente este lugar fue la ex terminal la terminal de San Clemente de Ómnibus entonces era un poco el inicio de los viajes o de llegadas a su vez es por diferentes lugares por donde he andado, desandado y asimismo es una de las manifestaciones que se dan artísticamente en este tipo de lugares yo creo que son relevantes porque constituye un centro de exposiciones una especie de museo de bellas artes también la verdad que hace bastante que no exponía la última vez que expuse fue en el anexo del Congreso de la Nación en el anexo de la Cámara de Diputados en Buenos Aires y tenía ganas de volver a exponer en San Clemente y porque es mi lugar de pertenencia soy San Clementino un artista de aquí de un vecino y por eso surgió de volver a exponer de hacer una retrospectiva a través de toda mi historia y también para fomentar un poco muchas veces las artes se generan cuando también se observan cuando se presencian a ver las diferentes expresiones artísticas y puede fomentar a un niño a pintar o también a su vez pueden contar historias los cuadros que quizás uno se siente identificado porque puede haber hay pinturas por ejemplo de una casa antigua y se la puede remitir a la memoria y al recuerdo de una persona que haya pasado por ese tipo de lugares hay historias de un barco y del puerto acá de San Clemente que también un vecino me contó la historia de ese barco entonces no es algo ajeno sino es propio muchas veces se pueden ver en diferentes materiales digitales como las redes sociales los cuadros pero es importante también acercarse y verlos personalmente y tomarse el tiempo uno para para mirar cada obra todos los cuadros la mayoría tienen historias generalmente cuando uno pinta como decía Edgar de Gas un pintor decía que en el arte nada es ser casual ni siquiera el movimiento entonces son elegidas y hay uno por ejemplo que se llama Viaje precisamente que es justamente como un testimonio de porque es un está hecho a partir de un pasaje de desde La Plata hasta San Clemente y a su vez hay como diferentes recorridos dentro de la misma pintura y hay por ejemplo una foto de la antigua terminal de este lugar pero hace 25 años entonces un poco se juega y después hay historias de cuando estuve viviendo en La Plata o mismo en otros lugares que he estado